A las dos, y a las tres Ahora, aquí viene Retírense, aléjense, aléjense Deja tiempo en este espacio El topo es el jefe del último El tradicional sumaracuy Este es el pecho de pollo nacional Mira, 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 mira El topo se van a sacar derecho Ay, 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 ay El topo duele Duele, duele Ya, diez segundos, diez segundos Ya, diez segundos, diez segundos Ya ¡Gamonales! ¡Ganaron los gamonales! ¡Una viva, viva, viva! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ganaron los gamonales! A ver, vamos a ver un rato Vamos a ver un rato, dónde está la hinchada ¿Dónde están los hinchas de los gamonales? A ver, los gamonales son los Azulitos, ya, a ver Los azulitos, y los rojos Son los chinchilpos Ya, a ver, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver quién Quién tiene más hinchada, ¿ya? Ahorita ganó Los gamonales, ¿no? Gamonales está ganando Uno a cero A ver ¡Los hinchas de los gamonales! ¡Ah, güey! ¡Los hinchas de los chinchilpos! ¡Ay, ay, ay! Tu muchacho tiene más gente No sé qué vas a hacer Aunque solo vas a pisar el cuello Para que tengas mancha, ¿eh? No sé, ya Ahora sí ¡A la cuenta de tres! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Al filmador, al filmador! ¡Dale, dale, dale! ¡Al filmador, al filmador, al filmador! ¡Esto sí duele! ¡Esto! ¡Niños! ¡Nadie no está en casa! ¡No! ¡Nadie no está en casa, niños! ¡Ahora, a ver! ¡Miren! ¡Se miran! ¡Se amenazan! ¡Oye, tú me has quitado! ¡Le dice! ¡El otro dice yo también! ¡Miren cómo se miran! ¡Y ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Cómo duele! ¡Cómo duele! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Esto sí duele! ¡Esto sí duele! ¡Ay, mamá! ¡Me duele! ¡Ay, chau! ¡Esto sí duele! ¡Terminó! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Sinchilpos! ¿Dónde están los hinchas de los sinchilpos? ¡Ahí están! ¡Los hinchas de los gamunales! ¡Ah, la voy! Ya vamos a ver, ¿ya? La barra de los gamunales versus la barra de los sinchilpos, a ver. ¡La barra de los gamunales, arriba! ¡Ahí está! ¡La barra de los sinchilpos! ¡Ahí está! ¡Están ganando! ¡Están ganando! ¡No sé, ah! ¡A ver, a ver! ¿Qué dio el público? ¡Ya la pomapota tiene que ser para los gamunales, sí o no! ¡Y ustedes los chicos para los sinchilpos, ya! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¿Ya no hay más? ¡Total! ¡Me dicen que van a haber como 50, creo! ¡Ah, ya! ¡Empate! ¡Empate! ¿Quién ganó entonces? ¡Empate! ¡Empate! ¡Tiene que haber un desempate, sí o no! ¡Claro! Como están empates, vamos a llamar a un sinchilpo y a un gamunal porque se tiene que definir esto. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí viene un sinchilpo! ¡Y un gamunal! ¡Porque están empates! ¡Tiene que haber un ganador! ¡Ya! ¡Acá está la hinchada de los gamunales y allá está la hinchada de los sinchilpos! ¡Muy bien! ¡Vamos a desempatar! ¡Vamos a desempatar! ¡Ahí está! ¡Un sinchilpo y un gamunal! ¡Rapidito! ¡Vamos a desempatar esto! ¡No tiene que haber empatado! ¡No tiene que haber empatado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡El desempate! ¡Los hinchas de los gamunales! ¡Los hinchas de los sinchilpos! Ahora a ver, aquí se viene el desempate. Aquí se viene, a ver, quién se saca el ancho, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! Todo esto gracias al capitán, al ingeniero Luis Milardo Porras Coronel y a su esposa, perdón, a su señora madre, disculpe, a su señora madre. Ya nos estamos confundiendo ya, estamos emocionados. A su señora madre. Ya, gracias a ellos estamos viendo este bonito show. ¡Aquí se viene el desempate! ¿Cuántos? Cinco, miren, ah, cinco segundos, pero va a ser fuerte, ¿ah? Aquí el público va a sacar su cuenta, ¿quién gana? Porque estamos empatados, ¿ah? Aquí se sabe. ¡Vá, muchachos de la banda! Cinco segundos, cinco segundos de masacre. ¡Vamos! Bueno, nosotros nos alejamos un poquito porque esto da miedo ya, esto da miedo. Mira, mira, mira. ¡Aquí se sabe el ganador! ¡Aquí se sabe el ganador! ¡Aquí se sabe el ganador! ¡Qué da, qué da, qué da, qué da! ¡Qué da, no! ¡Qué da, no! ¡Los chichimpos! Un fuerte aplauso por favor para los chichimpos y comunales han venido desde Huancayo ellos a demostrarnos esta bonita cultura, esta bonita tradición ¡Wow! Allá a ver, ahora se van a sacar el ancho los directores de la Starpo Mapata y de los chicos de de Tarma ¡A ver, directores! Ahí está el candidato de parte del ingeniero Mil Milardo Porras, coronel ¡Gracias, gracias! ¿Cómo se van a dar? ¡Song Today! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! filer La Perú es mi guay en directo, desde el distrito de Pau Garzampo, Cerro del Paco. ¡Eso sí! Bonita festividad, en hora mamanchi buenísima. Bueno, este es el condido de parte del Cagordomo 2022, el ingeniero Luis Bilardo Coraz, coronel, y su señora madre, que vamos a compartir todos, vamos a disfrutar todos. Este rico condido. ¡Fuquía, Perú! Gracias por el saludo. Se viene a la presentación de los jinetes. Saludos para... Los caballos de paso. A ver, niños, niños, más atrás, por favor, más atrás, más atrás, más atrás, ya. A ver, por favor.